¿Qué tal amigos? Nuevo video de Foodtrap donde me han tocado el ojete. Después de que publiqué el mío, salieron varios que no tienen como muchos motivos para hablar, digamos. O sea, voy a ir con un autocompletar, te he ganado. Con un autocompletar te puedo volver a ganar y sos bastante fácil. Con respecto a Robert tiene mi respeto, pero cuando nos enfrentamos pasó esto. Uno, dos, uno, tres. ¡Demono a respirar! ¿Qué es esto? Un poquito más. A ver, ya te vas a dar toalla. Un poquito más. Un poquito más. Ahí está Robert. ¡No! Robert me amó, perdió, le gané y fue el único enfrentamiento mano a mano que tuvimos. Después hicimos participaciones en eventos y siempre empatamos dos veces. En Argentina y en Paraguay. Por lo cual, a ver, tranquilo, a no subirse al carro de rey, reyes y reyotes. Porque cuando nos enfrentamos, el tortazo fue tuyo, amigo. Amigos, vamos a buscar un Foodtrap 100 récord, 190, 91 récord. Y si no lo consigo, ustedes van a tener un regalo. A lo largo del video, les recomiendo que lo vean porque ya saben lo que suele suceder en este video. Si no consigo el récord, van a tener un premio ustedes. Por lo cual, nada. No resta más que agradecer la enorme cantidad de likes que están dando en todos los videos. A ver, a ver, a ver. Acá, primera elección, capitanes. Importante arrancar con un buen suplente. A ver, Leo, si venís a... No, no sos suplente. Importante arrancar así. Leo, 94. Y yo acá en estos tres. Este, este. O este. Quiero a Pelé. Porque dicen que Pelé suele. No ha venido, no ha venido. Colorado, De Bruyne, 91. Tiene un if, es verdad. Pero es buena media. A ver acá, un Eriksen no estaría mal. Un ícono, ni te cuento. Un Barclay, acá. Un Agaver, todo. Todo un Agaver. Elijo acá, 76 español. Por la bandera, por algún poquito de química. Pero ya tener dos brillantes, me rompen los huevos. A ver, 89. Francés. Voy por acá. 89 en español. Ya no podemos tener esas medias chotas. Perdón por la palabra medias. Lo de chota está perfecto. A ver, bueno, Rodri. Ahora sí me gusta Rodri. Ahora sí me gusta Rodri. Porque es Premier, es español. Si logro una buena defensa, solamente si logro una buena defensa, la elección de ahora va a estar buena. Porque o si no, flojito. Premier, francés. Bueno, no está mal. 83. Vamos a ir por acá. Vamos a cambiar al colorado acá. Vamos a cambiar a Rodri acá. Y ahí, no te digo que me sonríe el OJT, pero no está mal. A ver, ¿se entendió? Che. Medias altas pueden venir. Claro, boludo. O sea, dale, boludo. De verdad te lo pido. Ya tengo tres no brillantes. Bueno, es el francés que yo necesitaba. Es el francés que yo necesitaba. Porque yo cuando pensé en Digne, dije Parane. Bien, no está mal. A ver cómo sigue esto. Necesito repuntar. Pero repuntar fuerte, ¿eh? Porque la verdad es que no me sirve, pero ninguno, hermano. Ya voy a tener que arrancar perdiendo. De verdad te lo digo, lo elijo a Berratti. Lo elijo a Berratti. A ver acá, uno no, uno sí. Uno no, uno sí. Viene color. Viene color. Ahí estamos. Yo lo había escuchado. Nunca lo había visto. Niño, nene. Peleno, 25. Es very good. Queda hermoso. Pintado queda. 86, 81. Una poronga esto. Vamos por acá. Tranquilo. Cara de póker. A ver, a ver qué va cayendo. A ver qué va cayendo, ¿eh? Bien. Y Cardi, 85. Lo elijo. Bueno, a ver. EI, 83. Es el que más tiene. Es verdad que no es bueno. ¿Sabés que sí? Elijo Asensio. Que Asensio en las inferiores jugaba de 4 en el G. No, es todo mentira lo que estoy diciendo. Lo elijo. No sé por qué. Porque, porque, porque. Porque, a ver. Porque no tengo otro. A ver, ¿qué necesitamos? Generar una mejor química ahí arriba. Con colorado y la pulga. Lateral derecho y arquero. Con eso no te digo que nos salvamos. Ay, 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 ay. Bien. De Gea, 90. De Gea, 90. De Gea. No. No. Pará. 88. Real Madrid. No. Elijo 90. Elijo 90 por media. Y que se vaya todo a la bosta. Más 6. 88. 95. Atención, eh. Atención que vamos encaminando. Si no clavo el 190 record, ustedes ganan. Puede ser acá. Lo que pasa es que la media hay que sacar ya ese central. Ya hay que sacar. No. Me volví loco. Hay que sacar ya este central no brillante. 88. 98. A ver acá cómo venimos. No estamos mal para el primer draft. No estamos mal. Estamos complicados. Estamos complicados. Si no te clavo un 190. Y no es récord esto. Estamos complicados. 188. Elijo acá. Elijo acá. A ver, a ver, a ver, a ver. 88. 98. Estamos lejos del 190. Me informan por cucaracha que es difícil, eh. Hay que analizarlo porque español. Yo creo que con Hagi se resuelven todos los quilombos de química. ¿Con Hagi resolvemos todos los quilombos de química? Vamos con Alberto Hagi. No se llama Alberto. A mí me gusta decirle Alberto. Qué lástima que nos vamos a quedar tan cerca del 190. ¿No llegamos al 190? ¿No llegamos de verdad al 101? Me mata esto. ¿Sabes que el que me caga es este? ¿Sabes que el que me caga es este? Forro. 188 en el primer footdraft. Si no clavo 190 en el próximo intento, ganarán ustedes. Segundo intento. Me gusta. Me piache. Me gusta esta táctica. Que es la táctica que estoy utilizando. Y me gusta que me toque pirlito de movida. Pirlito con una melena re leonesca terrible. 90. Me lo quedo. Aparte, icono en el medio del campo. Y a ver acá. Dale. Empecemos a general. Fuchibol. 85. El que más tiene. Lo tengo que elegir. Y a ver acá. A ver aquí. A ver aquí. 190. Te quiero conmigo. 190. Te necesito. 190. Vení o ganan ellos. A ver de este lado. Si no está mal. Me parece. Me pa. Bueno. 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 Yo voy por acá que es belga. Pin. Ahí. Me hago el tontolón. A ver acá. MC. MCD para Seba. A ver que se viene. Bueno. Jorginho. Premier. No está mal. No está mal acá. Italiano encima. Me hace química con pirlito. No venimos mal, eh. No venimos mal. Y creo que. A ver. No está mal este comienzo. Nos faltan medias tremendamente importantes. Pero no está mal este comienzo. Amigos. Si no consigo el récord de 190. Ustedes van a ganar. Me ha tocado Messi. Me ha tocado Ronaldo. Me ha tocado Iconoff. Me ha tocado Pelé. Pirlo. Tuma Mike. Me ha tocado Benítez. Manos de match. Me han tocado un montón de jugadores buenos. Pero. Pero. Me ha dicho un pro player argentino. Santi. Actual jugador independiente. Que esta fue una de las mejores cartas que probó. Me lo dijo. En la primera y segunda semana. Habrá que ver. Si luego. Habrá probado alguna otra picante y potente. Yo le hago caso. Lo elijo. Y lo pongo acá. Gran food draft de momento, eh. Le tengo como una pelusa en el ojo. Que no sé que me está pasando. Y cuando se te meten pelusas. Te salen malas cartas. Lo dice en la cajita de FIFA. No me rompas mal los huevos con los no brillantes. Por favor. Francés y Liga Santander. Yo voy por acá. Porque lo tenemos adigne. Que no sería una mala opción acá. Bien. El mejor arquero del juego dicen. 187. Atención. Química 100. Atención, eh. Hoy es el día, boludo. ¿Vos te pensás que no voy a hacer 190? Y les voy a regalar una tarjeta PSN. A estos niños ratas. Bien. Necesito más cartas poderosas. A ver acá. Un icon. 88, 98. Doble icono. Hay que buscar medias. Ya me bajó. Ya me bajó. Me bajó. A ver, a ver, a ver. A ver acá. Bueno. Ay, 87. No tengo que elegir media. Tengo que elegir media. Vení, Giggs. Para casa. Giggs, come on with me. 187. De verdad, loco. De verdad, che. De verdad, me toca Mirtha Yves. Dale, loco. Dale. Mirtha, correte, Mirtha. 188. Amigos, este código, el que lo canjee primero, tiene 10 dólares por boludo. Por no haber hecho el Food Draft 190 Challenge. Amigos, apoyen mucho este video y volvemos con más challenge. Siempre puede haber algo, no en todos los videos, pero puede haber algo rico que ustedes canjean y el más rápido se lo lleva y puede abrir. Como jugar unos drafts o abrir unos FIFA Coins y demás. Les pido, por favor, que sigan apoyando a morir el contenido del canal como lo vienen haciendo, rompiéndola con el tema likes. Y habrá más regalitos. Se viene modo carrera. Se viene más adivina de fútbol con el turulo. Sigan bancándome que estamos todo güey.